Hola, buenos días a todos. Encantada de estar otra vez aquí con vosotros. Y nada, antes de dar la entrada a María Dolores, os voy a hacer un poco el resumen de lo que estoy preparando ahora para hacer. Bien, voy a hacer el 6 de marzo el zoom de cristales, esos vídeos que hago mensuales que son para todo el mundo. Que quiera un poco conocer los consejos de los cristales y esta vez vamos a hablar de la protección para el hogar. Son pequeños vídeos de dos horas que hacemos mensualmente y luego pues podéis tener el vídeo y son muy prácticos. Luego vamos a hacer el retiro esenio el mes de abril en mi casa, que ya quedan muy poquitas plazas. Y tenemos también, bueno, el de marzo ya está completo. Y vamos a empezar una formación online de terapia esenia para América online. Para América, porque los que estén en España mejor que vengan a hacerlo aquí. Y luego pues vamos a iniciar la formación esenia aquí en mayo en mi casa, ¿vale? Eso serían las cositas que tenemos ahora pendientes. Podemos, si estáis interesadas en participar a algo de eso, me llamáis a mi WhatsApp o por correo, como queráis, y os informo. Y ahora vamos a dejar entrar a María Dolores o Bios que tiene cosas interesantes que decirnos. Hola, linda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Elisa? Bien. Veo que no paras. Otra vez una lista de cosas. Ay, es que te vayan. Pero es que yo soy así. Me paro la vida, pero ahora ya estoy un poquito mejor. Y venga, para adelante. Ya que te vayas, al otro lado. María Dolores, si es que yo he venido a eso, no puedo. No puedes, ya lo veo. Ya lo veo. Y estoy proyectando de volver a América, ¿eh? Pero no para este año. Sí, porque estoy haciendo experimentos conmigo misma, que ya veremos dónde terminan. De momento me están sentando bien. No hablaré de ello hasta que no ocurra. Y bueno, con esos experimentos pues veremos dónde llegamos. Yo digo experimentos en mi cuerpo con la medicina, con las medicinas locas, que no creen en ellas. Yo tengo que darle el ejemplo que por narices esto funciona. Claro. Ya lo veo. De todas maneras, todo está en el carrete. Así es que tampoco me agobia, ¿no? Si tiene que ser lo que será, será. Pero yo todavía estoy mejor. Bien. Bueno, tú no tenías que contar cositas, así es que hoy voy a callarme yo y a dejarte hablar a ti un poquito. Vale, espero que hables por eso, dentro de un rato, ¿eh? Cosa que para mí es difícil de callarme. Pero bueno, te voy a dejar hablar. ¿Qué nos tiene que contar María Valores? Bueno, pues eso que te proponía de hablar un poco de, yo lo titulé así, las moradas de nuestro espacio interior, porque eso que decíamos, ¿no? Que a mí también me da la sensación que estamos, quizás muchas veces, que ya está bien, pero quizás a veces es excesivo, centrados en lo que pasa afuera, ¿no? Porque, claro, es un momento muy movido, están pasando muchas cosas, tanto en el entorno inmediato nuestro de los seres que tenemos más cerca, como cosas más a nivel global, ¿no? A nivel geopolítico, etcétera, ¿no? Está todo, ¿cómo podríamos decir? Esto empieza, bueno, ya hace tiempo, que está todo patas arriba y cada vez más, ¿no? Que va cayéndose todo, ¿no? Pero a veces nos centramos demasiado en esto. Y el otro día a mí se me ocurrió hacer una especie de meditación, ¿no? Pensando en esta mirada hacia el interior. Y intenté un poco, desde la sensación más auténtica del cuerpo, ¿no? Intentar ver qué moradas, qué espacios teníamos dentro, ¿no? Como si tuviéramos un poco una especie de habitaciones dentro de nosotros mismos, en nuestro interior, en el interior de nuestro cuerpo, incluso, y de nuestra alma, por supuesto. Que tuviéramos unos espacios dentro, imaginarlos. Y cuál es, yo, claro, puedo hablar por experiencia propia, ¿no? Pero que igual se me ocurrió que era interesante de exponerlo para ver si algunos de estos espacios, pues coinciden, yo creo que sí, con espacios que también tienen otras personas. Y, evidentemente, cada uno los tendrá a su manera y todo el mundo tendrá espacios que son diferentes también, ¿no? Y, bueno, en este sentido, yo me encontré que había como una especie de primer espacio, como una especie de recibidor, ¿no? Haciendo la comparación con una casa, la analogía, ¿no? Como una entrada de recibimiento hacia el mundo interior, hacia adentro, ¿no? Y que, tras este recibidor, lo primero que me aparecía era como la biblioteca, ¿no? Digamos, la parte más externa, digamos, hacia afuera, ¿no? La más cercana a la salida hacia el exterior. Una biblioteca, ¿no? Una biblioteca en la que había libros, ¿no? Llenos de conceptos, de cosas, ¿no? De palabras, de relatos, de muy diferente tipo, ¿no? Y al explorar un poco esta biblioteca me daba cuenta de que había muy pocos libros en ella, ¿no? Algunos sí, pero que podía dar como libros que eran, aunque no fueran escritos por mí directamente, pues que había libros simbólicamente que yo podía decir que los había vivido, que los había experimentado, pero que no eran muchos. Por lo tanto, que estos conocimientos, pues muchos de ellos eran como contenidos, pero para mí, digamos, al ir dentro, pues vacíos, ¿no? Vacíos. Que no coincidían con mi evidencia real, ¿no? De la vida, de la existencia y tal. Después había otra habitación que era la habitación de los recuerdos o de las memorias, ¿no? Las memorias, una habitación llena de espacio, lleno de, simbólicamente dentro, como imaginado, como lleno de baúles, sobre todo con objetos, con cosas, ¿no? Con fotografías, etcétera, que simbolizan los recuerdos. Los recuerdos, las memorias de lo que hemos vivido, las memorias, digamos, semiconscientes y bastante conscientes de lo que hemos vivido. Pero me di cuenta que en estos baúles, ¿no? Lo que predominaba eran memorias que no traían muy buena sensación, ¿no? Que era lo más común, ¿no? Lo que había más, ¿no? Que no había, no eran recuerdos de objetos, de cosas que produjeran una sensación de placer, de, digamos, de felicidad, etcétera. Sino que predominaban estos otros, ¿no? Y que sí, que había algunos objetos en algún baúl más pequeñito, que era el de las buenas memorias, el de los buenos recuerdos, ¿no? Positivos, pero que este no era lo que predominaba tampoco, ¿no? Que era, estaba ahí este pequeño baúl, pero los demás eran muchos más grandes, ¿no? Los que había este otro tipo de recuerdos más, no tan agradables, ¿no? No tan felices, ¿no? Después había otra habitación, también un poco al ladito de los recuerdos, que estaba lleno de objetos, ¿no? Que simbolizaban cosas, estaba lleno, por ejemplo, de lupas, de mapas, de carteras, de, también había algún libro especial, como libros de dibujo, etcétera, que era la habitación de los proyectos, del futuro, ¿no? La habitación, digamos, de objetos que representaban expectativas de futuro, ¿no? Casas dibujadas, muchos dibujos en esta habitación, había muchos dibujos, algunos muy bien definidos, otros no tanto, pero muchos, y que, de alguna manera, es el espacio que representa el futuro, el proyecto. Por lo tanto, las memorias del pasado, en los proyectos del futuro, ¿no? Es decir, lleno de objetos que simbolizaban esto. Bien, y después digo, me pregunto y digo, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Pues sigo, como una especie de pasillo, que había también alguna estancia más, y entro en una estancia, pues que no había nada, es decir, no había nada, es decir, y después me doy la vuelta y veo que sí, que había algo, había una silla, ¿no? Y me siento en la silla, ¿no? Y sentí que era el espacio del silencio, es decir, no había nada, que lo que más podías hacer allí, pues era sentarte en la silla esta, que no se veía de entrada, estaba en un rinconcito, ¿no? Y sentada allí, pues como las paredes estaban blancas, eso sí, las paredes blancas, pero no había dibujos, no había nada, pues de lo que se me ocurrió hacer allí es sentarme tranquilamente y cerrar los ojos, ¿no? Cerrar los ojos y escuchar de alguna forma este silencio, ¿no? Este estado de tranquilidad en que ya no estás viendo objetos, no estás viendo ni libros, ni vapas, ni conceptos, etcétera, y estás cerrando los ojos y sentándote en paz y además dejas de hacer actividades, ¿no? Y allí, pues ya empecé a sentir esta paz y esta tranquilidad. Bueno, al cabo de un rato necesité imaginarme otra estancia en el interior, seguí avanzando, imaginando que esté adentro, y vi otro espacio que allí ya no había ya ni siquiera una silla, ¿no? No había nada, es decir, las paredes blancas, las paredes todo en reposo, digamos, pero todo, digamos, vacío. Solamente en este otro espacio estaba yo, estaba yo sola sin nada. Lo recorrí todo un poco con mi imaginación, con mi sensación corporal y vi que no había nada más, ¿no? Pero mientras estaba recorriéndolo, es decir, noté dentro, digamos, que me aparecía pues una sensación no solamente ya de tranquilidad, que es la que había encontrado en la otra habitación, sino una sensación de alegría, ¿no? Como una especie de sensación de alegría, ¿no? Y entonces, de alguna manera, allí pues me quedé un buen rato y me di cuenta, digamos, que en las últimas habitaciones de este espacio imaginado, de este espacio interior, ¿no? Imaginado, pero que sabemos que lo que imaginamos es real, ¿no? Pues que en las últimas, que son las que menos cosas había, menos objetos había, menos conceptos, menos palabras, pues es en lo que yo más en paz me sentía, más, más en paz me sentía. Y un poco esta es la, metafóricamente, es la idea de que está bien explorar un poco lo que tenemos dentro, ¿no? Es decir, aunque hagamos esto, que a mí se me ocurrió espontáneamente, porque fue espontáneo hacer esta analogía, pero era sintiéndola, ¿no? Es decir, haciendo esta mirada hacia adentro, ¿no? Como de golpe aparecieron espacios, ¿no? Como habitaciones, ¿no? Como estancias. Y me di cuenta de esto, de que en las últimas estancias es donde yo me sentía como más tranquila, más en paz, ¿no? Más, más en paz. Más conmigo misma. Más conmigo misma. Que no necesitaba de nada, de objetos, de palabras, de conocimientos, de cosas, para ser yo misma, ¿no? Y después en el espacio de la biblioteca lo que he dicho, lo que me llamó la atención es que había estos libros simbólicamente, me vinieron a la mente también conceptos, palabras, incluso palabras y conceptos relacionadas con la espiritualidad, ¿no? Incluso, otras con la ciencia también, también algunas palabras relacionadas con la historia. Pero me di cuenta que dentro de todo esto había pocos, pocos relatos, pocos conceptos, pocos libros, algunos sí, pero que yo podía sentir como, aunque no los hubiera escrito yo, pues como míos, como míos, como que yo los había vivido, como que yo los había vivido, que yo los podía integrar, sino que había alguno de estos, como dos o tres, tres se podría decir, pero que los demás eran libros que eran como bastante ajenos a mi ser, a mi ser natural, ¿no? Y bueno, esta experiencia de que cuanto más lleno estaban las estancias, pues yo me perdía más. Cuanto más vacías estaban las estancias, pues yo lograba ser más el centro de la existencia y, por lo tanto, lograba estar más en paz, incluso con alegría. También es verdad que, después de estar en esta habitación, que ya no había ni una silla, se me ocurrió, al cabo de un rato, entrar en otra, ¿no? de que abrí otra puerta, que vi que había, ¿no? Y entré y había una especie de sofá para sentarse, o bien para tumbarse, y que había, en el techo estaba lleno de soles, ¿no? Me di cuenta que había soles en el techo, soles como de un color bastante amarillo, bastante llamativo, ¿no? Y entonces, es verdad, me tumbé allí, me tumbé en este espacio, con esta alegría que llevaba ya de las dos habitaciones, pero que eran las dos habitaciones anteriores, del silencio y de la alegría, que estaban más vacías, que no había tantos objetos, ¿no? Que no había tantas cosas. Pues se me ocurre pensar ahora que es un reflejo también de lo que a veces observamos cuando miramos fuera, ¿no? Es decir, que lo que está fuera es porque está dentro, lo que hay arriba es abajo, ¿no? Que de alguna manera definieron ya todas las tradiciones primordiales, ¿no? Y eso, ¿no? De que cuantas menos cosas, cuanto más simple es nuestra vida, cuanto más, muchas veces, menos la llenamos, ¿no? Pues más nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? Y que es muy necesaria de vez en cuando pasearnos por estas estancias interiores, tanto las que están más llenas como la, por ejemplo, la biblioteca, claro, yo dije, me di cuenta, digo, caray, habría que vaciar más todavía esta biblioteca, ¿no? Es verdad que no estaba tan llena como hace años, pero todavía había muchos libros, ¿no? Entonces, que no son útiles ya, que no sirven, ¿no? Y me di cuenta de esto, que una necesidad como de vaciar también, ¿no? De liberarse, de que la habitación, en esta estancia fuera más, todavía más ligera, ¿no? Es esto. Y que en realidad todo lo llevamos dentro, lo importante, todo lo llevamos dentro, que no lo llevamos, que no lo absorbemos de fuera. La mayoría de cosas que absorbemos, algunas sí, que son válidas, pero muchas cosas que absorbemos de fuera, pues no las necesitamos, y no nos sirven tampoco, ¿no? Y no nos acaban de ser útiles, ¿no? Para lograr de lo que se trata, que es nuestra tranquilidad, nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra alegría, ¿no? Que es lo que más debería importarnos, ¿no? Y esta es la metáfora que quería un poco exponer hoy, ¿no? De las moradas interiores, ¿no? Y ahí al mismo tiempo deciros que cada uno puede añadir o quitar y hacer un poco el dibujo de su morada interior. Es una manera de empezar esta mirada, porque a veces cuando hablas de la mirada interior, la gente me pregunta, sí, pero eso, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo me dirijo a este interior? Pues, bueno, puedes imaginártelo a esta manera, ¿no? O de esta manera que es como una especie de casa, de espacio, digamos, de vivienda, ¿no? Que tienes dentro, ¿no? Para que puedas establecer este contacto contigo misma. A veces no es ni necesario hacer esto, pero a veces va bien, ¿no? Es decir, hacerlo, coger una especie de analogía y hacerlo, ¿no? Lo que está afuera, pues, ¿cómo lo ves dentro? ¿Qué estancias tienes dentro de ti? ¿No? Y te das cuenta de lo que hay, ¿no? Y todo eso no deja de ser real, por supuesto, ¿no? Todo lo que imaginamos tiene una realidad. Por lo tanto, es así. Pues, la verdad es que es una muy buena idea como exposición para hacer ese recorrido interior y encontrarse con uno mismo, ¿no? Porque a veces necesitamos, como tú dices, ¿cómo lo hago, no? Y puede ser una manera, porque necesitamos siempre, la mente necesita, pues, un día para hacerlo, pero yo creo que podríamos utilizar esa imagen que tú has dado y deberíamos de probarlo, a ver, porque hoy en día yo creo que es muy difícil con todas las distracciones que tenemos fuera de tener un momento hacia adentro. Nos tienen muy ocupaditos. Exactamente, ese es el tema, sí. Nos tienen muy ocupados, sí, sí. Para que no entremos dentro de nosotros. Para que no entremos, sí. Y si hay un momento de tranquilidad en el planeta, ya se lo inventan para que ocuparnos. Para ocuparnos otra vez. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que has dicho tú, que cuando nos lo proponemos, estamos tan desacostumbrados a hacer esta entrada que no sabemos cómo hacerlo. Decimos, bueno, ¿pero qué hago? ¿Por dónde empiezo? Está bien, por ejemplo, los métodos clásicos de la respiración, de diferentes tipos de meditación, etcétera, pero a veces va bien una cosa empezar por algo, que se puede llegar ahí, pero empezar por algo más simétrico a lo material. Es decir, bueno, dentro también tengo estancias. Es como si tuviera una casa dentro. Y entonces, para hacer de puente, se puede empezar por ahí, ¿no? Sí, la verdad que puede ser. Yo os invito a todos a probarlo y nos diréis un poco cómo... Cómo tenéis estos espacios, exactamente. Porque no tienen por qué ser estas mismas habitaciones, pueden ser otras cosas. Algunas serán en común, otras serán distintas, añadiréis otras, quitaréis otras, etcétera. Cada uno puede explorar cómo es este espacio interior. De todas maneras, creo que está siendo el tiempo de hacer limpieza, ¿no? Nuestro cuerpo físico se siente muy raro. Ahora, últimamente, mucha gente me dice que se siente prácticamente como yo me siento también. Que por un lado estoy bien, estamos bien, pero por otro lado hay una revolución. Sí. Y es una especie de limpieza que estamos haciendo en todos los sentidos, ¿eh? Sí, sí, totalmente. El cuerpo ahora está haciendo cambios, ¿eh? Sí, todo está yendo muy rápido también, ¿eh? Está yendo todo muy deprisa, sí. Incluso yo me he fijado que la gente que está iniciando un proceso de despertar ahora, que muchas cosas no había parado atención, que habían estado centrados completamente en lo que marca el sistema, y por algo que les ha pasado, pues, alguna noche oscura, pues están iniciando el proceso de despertar, avanzan muy rápido. Es decir, dan pasos como muy acelerados. Y me empiezan a preguntar cosas que yo antes explicaba más tarde, cuando ya llevaban un tiempo, y ahora ya las tengo que empezar a hablarles de esto al principio, ¿no? Porque todo va muy acelerado. Es decir, eso es verdad. Sí, sí. Totalmente. Se está viendo... Se está viendo realmente el cambio, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, ahora se está viendo realmente. Que a esas alturas, ¿quién lo puede dudar, no? Sí, sí, no, no, ahora ya no es... En cambio, no hay una vuelta atrás. No, 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 es imposible. Se está viendo el cambio, es de nuevo. Hay veces que hay gente que quiere volver al pasado, quiere que sea como antes, pero el que despierta no puede volver nunca hacia atrás. Es decir, no hay ya. Tenemos todos ya que ir hacia adelante, a lo que viene. A lo que viene, sí. Sí, sí, sí. Y sin miedo ninguno, ¿eh? Y sin miedo ninguno, sí. Porque todo está ya escrito, es decir, que todo está ya. Entonces, solo descubrirlo y tener esa tranquilidad de que no pasa nada, ¿no? Que todo está ya escrito y que vamos hacia algo nuevo, totalmente nuevo, para el personaje. Por lo menos yo lo veo así. Sí, exactamente, el personaje. Claro, el personaje ahora se encuentra como muy desorientado porque está como desubicado completamente. Ya tiene la plancha al pasado. Claro, el personaje está tan desubicado porque no sabe dónde cogerse. O sea, no sabe dónde. Claro, al entrar en las habitaciones estas que yo decía, más vacías, yo noté que mi ser externo se quejaba, como si se quejara. Bueno, aquí yo qué hago, ¿no? O sea, dime lo que tengo que hacer aquí. Porque yo le estaba diciendo, bueno, nada, si no hay una silla, pues siéntate. O sea, siéntate y estate tranquilo. Bueno, pero esta silla, sé que me vino un pensamiento diciendo, pero aquí no hay ninguna mesa. O no, no hay. Porque siéntate y no tengas ganas de escribir. Déjate un rato sin escribir ni leer. Porque este personaje mío, el mío concretamente, el de otros será otra cosa, necesita mesa siempre, ¿no? Y bolígrafos y cosas para escribir, ¿no? Entonces, era esto, ¿no? Pero cada vez más, yo lo he notado en mí que soy muy activa, que cada vez más tengo esos momentos de estar ahí sin hacer nada. Yo muchas veces me río, porque digo, qué bien estoy aquí sin pensar, sin hacer nada, si estoy aquí a lo mejor. Correcto. Y mi mente, claro, se pone a decir, oye, pero, ¿qué pasa, no? Eso a lo mejor es porque estás envejeciendo y los viejos se sentaban en la calle sin hacer nada. Pero llega un momento que encuentras una paz y una tranquilidad. Y eso antes, por ejemplo, a mí era imposible. Sí, sí. Eso es muy bueno. Y eso, yo estoy segura que no solamente tiene que ver, ni siempre, tiene que ver con la edad, ¿eh? O sea, creo que va con los tiempos también, ¿eh? O sea, porque a mí me pasa lo mismo, es decir... Pero en mi caso coincide con la edad también, ¿no? Con la edad también. Pero en mi caso, hombre, en parte también menos, pero en parte también. Pero sobre todo yo creo que... Porque yo conmigo también, ¿eh? O sea, hace unos años era inconcebible esto también. Es decir, yo no soy de las personas que me he considerado más activas, pero siempre tenía que estar haciendo algo, ¿eh? Y muchas horas sin hacer nada, pues ya había una inquietud. Y ahora no, es distinto. Es decir, ahí te das más este permiso. Pero ves cómo me viene a la mente ahora, ¿no? Cómo nos han distraído siempre, ¿no? Para que no estemos, no tengamos ni la posibilidad de poder plantearnos estar con nosotros mismos un rato. Un rato. Si hay algo que hacer. Sí. Y además las actividades que nos programamos y más cosas y a ir a eso. Y a los niños también les ocupamos constantemente. Constantemente, sí. Con muchas actividades. Estar siempre activo. Sí. Y hay momentos que tenemos que dedicarnos a buscarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Quién somos, no? Exactamente. Esos momentos es el momento ahora de plantearse eso. ¿Quién somos? Porque ya ha llegado por fin la hora de que no hagamos ese planteamiento. Y no estemos pendientes de lo que va a pasar o no va a pasar. De todas maneras, pase lo que pase, ¿qué importa? Sí, pasará igual. Tendrá que pasar exactamente igual. Lo que tenga que pasar, pasará. Es decir, que da igual, ¿no? Es decir, no... Sí. Y observar también ese personaje, esa mente, ¿no? Que está ahí buscando a ver con qué me voy a preocupar hoy, con qué voy a estar hoy en la mente, qué voy a hacer. Y eso, observarlo también. Nada más el hecho de observarlo es muy interesante. Es muy importante, sí. Sí, sí. No sé si tú tienes comentarios o tú lo ves ahí. Es que yo no sé cómo va el... No. A mí me sale el chat, pero no me salen los comentarios a mí. Ah, bueno, porque a mí me pone chat privado. Ah, pero no sé si es de... Si la gente me puede dejar cosas aquí. Pues la verdad es que yo no lo sé. Yo eso no me pregunte, porque ya mucho que te he podido traer por aquí. Hay aquí Verónica que dice, me pasa igual que a Elisa. Creía que era la edad. Estoy en paz, dichosa, pero me mandan muchos Smith al mismo tiempo para que vuelva a esta vida. No sé lo que es Smith, pero bueno, querrá decir muchas... Ah, no, ya sé lo que quiere decir. Sí. ¿Qué dice Smith? Dice. Sí. Es el personaje... Sí, ya sé a lo que se refiere. Es el personaje de Matrix. El Smith es el señor Smith. Ah, no. Sí. Es el personaje de Matrix que va apareciendo en el camino de la gente para que... Y se va reconvirtiendo en el mismo señor que sale de cualquier lugar para mantener en tensión a la gente, ¿no? A la gente que están en el juego. Y Antonio nos hace un comentario muy bueno, que es verdad, Antonio, que yo también he pasado por ahí y todavía a veces me veo entrando ahí, pero ya lo paro. Ya por lo menos lo paro. Es que si no hacemos algo nos sentimos culpables. Nos han enseñado esta... Totalmente. Aquí hay una canción... Cuando yo era pequeña en Francia, una canción que yo cantaba de pequeña porque era muy popular. El trabajo en la salud. Entonces, claro, y teníamos, digamos, y nos hacía... Bueno, era una canción muy popular ahí en Francia. En mi época. Estoy hablando cuando yo era pequeña, ¿eh? Y el trabajo en la salud. Bueno, ya nos querían inculcar eso, ¿no? Sí. Porque, claro, trabajando estás ocupado y hay gente que no puede hacer otra cosa que trabajar porque si no, no es feliz. Sí, sí, no, no, totalmente. Bueno, y hay mucha gente, esto es un clásico, que dicen estoy suspirando para tener la... para jubilarme, para tener la jubilación y tal, para llegar a la jubilación. Y cuando llegan, entonces se deprimen. Y dicen ahora, eso está lleno de gente que lo ha vivido, ¿eh? Y después cuando llegan se encuentran que no saben qué hacer y entonces no se encuentran bien, cosa que no se lo habían imaginado, ¿no? Y es porque no se han dado el permiso de este no hacer, ¿no? De este estado de reposo, en tranquilidad, ¿no? no están acostumbrados en absoluto. No estamos en absoluto. Tenemos que estar productivos haciendo algo. Sí. La culpa es, aparece muy, muy, muy a menudo y hay que trabajarla. Sí, sí. Porque es un programa, evidentemente, claro, es un programa que nos han metido dentro, ¿no? Alex también nos dice que si se trabaja mucho luego se enferma pagando sus dolencias. Sí, hay muchas maneras. Se trabaja por distracción, pero a veces también se trabaja para ganarse la vida. Entonces estamos atrapados dentro de un juego donde no tenemos tiempo de plantearnos. Muchas veces yo le pregunto a la gente pero tú te has planteado un poco quién eres y me miran a veces muy raros. Pues soy fuladito, digo, no. ¿No has punchado algo más? Pues no, porque no, no hay. Al menos que estés al borde de la muerte o que tengas una experiencia fuerte o que pierda un ser querido muy fuerte que te duela un shock. Entonces cuando de pronto nos hacemos las preguntas, cuando hay un shock, entonces yo me preguntaba ¿y el hombre tiene que pasar por eso para poder despertar o plantearse algo? Sí, sí, sí. No, yo me lo planteaba María de Rol porque no hay otro medio de no pasar por ese shock para poder plantearse uno quién es. Bueno, eso es lo que yo lo que acabas de decir es lo que yo he compromado con los años desde que empecé me decidí pues a hacer dar también cursos y tal y dije caray, digo, yo tenía la idea de que entrando en un espacio que te dan una formación y tal la gente podría iniciar proceso de despertar a partir de ahí ¿no? Pero no es posible porque todos los que me llegaban me llegaban ya cuando, durante o post noche oscura es decir que habían tenido ya el shock o sea que no hay otra fórmula ¿no? Porque yo pensé bueno, debe haber, debemos encontrar una manera para que la gente pueda despertar empezar a despertar por lo menos no por la vía del sufrimiento solamente sino que haya otras otras fórmulas ¿no? Entrando en un trabajo más interior a través de la información o lo que sea pero no hay manera ¿eh? Es decir la gente no entra ahí si no es porque ha pasado por por una por una cadena oscura ¿no? Por un por una noche oscura en definitiva ¿no? sí que es verdad eso esto la verdad es que a mí me frustró un poco ¿eh? digo caramba digo no es que no es que me haya pasado a mí es que les pasa a la mayoría de la gente es decir Verónica nos dice todos los días me planteo quién soy para comprender a los otros humanos pero a veces creo saberlo y después de nuevo no sé porque realmente el saber querer no es un saber no puede decir yo sé que soy un espíritu o soy lo que sea o soy la nada o soy el todo no es saberlo es encontrarlo como ella decía dentro de ti dentro de ti es sentirlo básicamente es sentirlo buscarlo buscarlo dentro de ti y sentirlo es decir conectarte con lo que eres exactamente conectarte con lo que eres no es tanto es que cuando lanzas esta pregunta que la gente se haga esta pregunta quien soy normalmente la gente imagina respuestas de identidad de otorgarte una identidad en términos incluso espirituales no hace falta solamente en términos materiales sino que hay gente que dice bueno ya sé que mi verdadero ser no es ser un terapeuta ni un médico ni un abogado ni un escritor ni un empleado de una empresa sino que mi verdadera identidad es otra cosa es espiritual pero claro cuando decimos somos un ser de luz eso también es un dato identificador de que te imaginas como una identidad determinada no te llevan a ningún sitio ya está bien de esto pero no es suficiente esto hay que tú lo tienes que sentir a tu manera tienes que sentir esta paz a tu manera y esa conexión como tú decías antes te va a dar un estado de paz exactamente evidentemente porque intentar dar una respuesta a través de definirte como una identidad con una identidad eso no deja de ser intelectual también otra vez y entonces ya no estás estás como en la casa esta vuelves a estar en la biblioteca otra vez vuelves a la estancia de la biblioteca en cambio cuando entras más a las últimas estancias que es donde hay menos cosas que no hay casi nada allí es donde te encuentras exacto sí Mabel dice que también le pasa lo mismo que a Verónica pero porque lo hacéis con el mental claro tú te conectas con lo que eres lo que vas a encontrar es paz como cuando tienes una experiencia post-mortem tienes sí y ahí todavía no hemos llegado a quién somos pero ya en sí encontramos mucha paz porque salimos de ese personaje de esa biblioteca de esa de toda esa historia de conocimiento que llevamos y de y de recuerdos que llevamos encima llevamos el armario lleno sí Diego pregunta algo vamos a ver qué pregunta Diego Diego es de México porque siento que cada vez que busco dentro de mí mi verdadera esencia energética primero tu verdadera esencia no es energética claro para empezar afuera ocurren arrebatos ansiedades y negatividades que me abruman saludos y bendiciones porque a lo mejor no estás buscando en el buen sentido ya para empezar bueno ahora te contestaré a María Dolores también lo que ella opina yo digo que igual no estás enfocándolo bien tu verdadera esencia no es energética es es otra cosa mucho más profunda que la energía la energía pertenece al cuerpo físico ahora estoy de acuerdo contigo Luisa la energía tal como él lo plantea aquí pertenece al cuerpo físico el cuerpo más material la energía no es exactamente materia totalmente densa no lo es como tal energía pero no es exacta no sería no formaría parte del centro de nuestro ser la energía ¿te has metido dentro de tu corazón Diego? ahora es esta la pregunta correcto esa es la pregunta el corazón del corazón y él dice que tiene entonces ansiedades y negatividades porque ahí hay mucha basura que tienes que sacar de culpabilidades de todo esto seguramente eso te lleva a ansiedades por cosas que tú todavía te crees dentro del personaje sobre todo culpabilidades de no valorar tu personaje y eso son basuras que hay que quitar ¿por qué creéis que yo ofrezco todavía cosas y estoy todavía aquí bataleando? precisamente para hacer esa limpieza de todo de todo de todo eso como ella llamaba bibliotecas y cosas porque realmente para llegar a lo más profundo tienes primero que quitar todas esas culpabilidades y todos los conceptos que tienes de tu personaje y quitando todo eso igual pues tienes más posibilidades de llegar a tu corazón yo lo veo estamos todos llenos de culpabilidad de problemas de autoestima porque no hemos criado así y para eso todo es normal son estos baúles grandes que están llenos de fotografías de recuerdos de textos de objetos que son que son del pasado en definitiva son objetos del pasado y mismo crees que lo has yo que sé trabajado ¿no? cuando tienes un trauma porque te ha dejado tu marido lo que sea y que tú crees que lo has superado con la mente y constantemente estás repitiendo cosas es que no lo has superado y esto es a lo que me refiero todo eso se queda ahí y pone una capa en el digamos en la puerta estrecha entre los tres primeros chakras que hay que romper y pasar por esa puerta estrecha romper el pericardio para llegar al corazón es también una imagen ¿no? lo que quiero decir es que toda la basura mental la llevamos en los tres primeros chakras y hay que romper eso para poder llegar al corazón por esa puerta que John Lee le llamaba la puerta estrecha ¿te acuerdas? sí pues eso es y ese trabajo hay que hacerlo en la limpieza de los armarios como yo le llamo y hay que llegar a esa habitación donde no hay nada como ella decía y donde estamos solo tú contigo mismo sí estás solo tú exactamente y que ya no necesitas para sentirte a ti mismo para amarte digamos a ti mismo no necesitas ningún objeto no necesitas ningún texto ningunas palabras lo que estás tú y ya está y porque tú lo llevas todo tú lo llevas todo todo está adentro exactamente solo que la casa que yo simulaba era también para comunicar para empezar a mí misma que este ejercicio me estaba comunicando que hay cosas que hay que deshacerse de ellas hay baúles que hay que sacarlos hay hay muchos libros de la biblioteca que ya no sirven etcétera y te digo María Dolores simbólicamente hay que hacerlo hasta físicamente en fin figuras sí eso está claro sí incluso físicamente sí 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 yo tengo que vaciar mucho de aquí detrás mío sí sí físicamente porque esta energía en el fondo está ahí o sea claro y llena digamos de cosas y tal sí sí hay también que hacerlo físicamente materialmente sí es decir que tienes que vaciar los armarios toda la ropa que ya no te pones fuera fuera sí todo fuera y eso aligera mucho mucho sí pero luego lo tienes que hacer con tu pensamiento y tus programas también tus creencias tus dolores tu no perdón tu rencores si lo rencores dentro que esto estaría mucho en si no no podrá cambiar nuestro cuerpo no se podrá aligerar estará denso para este cambio y tenemos que aligerarlo lo más posible para que pueda ir subiendo en vibración alex dice este camino ya es muy solitario a menos aquí en esta realidad es difícil encontrar verdaderos humanos parece que muchos humanos han sido suplantados por algo más solo son cuerpos biológicos te dejo aquí que además más atrevida que yo hombre aquí me va a pasar ahora estoy haciendo un poco de broma aquí me va a pasar lo mismo que en otras partes aquí que es que es el cenáculo un poco de la mirada interior ahora va a resultar que tendré que hablar de cositas que traen de esto bueno que te quitan todos los vídeos que haces bueno bueno sí que es verdad esto sí que es verdad pero bueno de hecho mira yo lo decía el otro día que estos seres digamos que relacionamos más con con seres que son puramente robots biológicos llamados portales orgánicos lo que queráis o la IA la famosa IA en la tierra que de hecho son también hijos y hijas del padre digamos o del padre madre de la fuente todo viene de lo mismo en el fondo incluso no no hablemos de fuente hablemos de absoluto no podemos llamar fuente absoluto lo que queráis y la prueba yo decía está en que de hecho nada se pierde porque de hecho ellos de alguna forma cuando dejan este plano de existencia la energía que pueda restar en este caso es más bien energía a diferencia de la humanidad que es que es más profundo ¿no? por lo que hay aparte de la energía más ligada al cuerpo es algo más profundo pero en su caso esta energía es recogida y de hecho es recogida por el cosmos por lo tanto nada nada se pierde ¿no? es decir porque todo vivimos esto la física lo ha dejado bastante claro la cuántica que dice vivimos en un universo que fueron ellos los primeros en decirlo los físicos cuánticos vivimos en un universo de luz ¿no? esto es una información esto es una es una tesis de la física cuántica o sea literalmente hemos descubierto decían que vivimos en un universo de luz es decir que lo único que hay es luz a mayor o menor intensidad ¿no? es decir yo digo como ellos también suscribo a mayor o menor velocidad del átomo y de la onda partícula pero todo es luz ¿no? entonces claro incluso en este caso deberíamos verlo así ¿no? en este aspecto ¿no? que no pasa nada porque en realidad es un camino distinto de ellos o puede ser en unas fases distinto ¿no? pero que forman parte del absoluto de la misma manera que formamos parte del absoluto pues los que nos llamamos humanidad ¿no? Sí Miguel Ángel dice estamos rodeados de portales orgánicos por todas partes ¿por todas partes? las personas narcisistas serían estos seres inorgánicos porque hay invasión sí bueno depende sí yo lo veo también depende depende el narcisismo no sería una característica universalizable a todo tipo de de portal ¿no? a todo ser y a o que podemos llamar portal depende esto sí porque entre ellos entre ellos mira la prueba de lo que decía hace un momento es que entre ellos también pueden llegar a ser bastante distintos es decir tienen unas características en común por supuesto pero no son del todo iguales a veces esta igualdad que les atribuimos esta homogeneidad vamos a llamarlo así es bastante es más bien aparente porque digamos que con una mirada más profunda ellos también son distintos aunque sean digamos sobre todo puramente energéticos y además una energía muy ligada a la materia etcétera pero son distintos entre ellos también yo creo que es que muchos no les ha llegado todavía la hora no solo el portal eorgánico pero que tardarán igual más en hacer el cambio iguales necesitan un proceso más largo más largo han llegado antes o han llegado después pero que todos llegaremos a lo mismo es que bueno yo lo expresaba el otro día con estas palabras de hecho en el espacio de tiempo o no tiempo siempre hay una vuelta a la luz al absoluto llamémosle luz si queréis o le podemos llamar absoluto pero siempre habrá una vuelta más tarde o más temprano al absoluto es decir por lo tanto si lo miras desde ahí no somos tan ni tan iguales ni tan distintos las dos cosas la doctora crey que muy pocos están despertando una pregunta coincide con Elisa que nos estamos despistando no sé si tuviste mi video de la semana pasada que hice un video donde lo intitulé nos estamos despistando y lo decía por lo mismo que estamos hablando ahora que estamos todos mirando para otra parte ocupados distraídos si queremos tenemos ya que ha llegado la hora ya de posicionarnos ya ha llegado la hora la hora hacemos una dieta mañana 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 pues ya ha llegado la hora ya ha llegado la hora este video lo he visto lo he escuchado el de Elisa del otro día no lo escuché en todo entero pero casi y después me cortaron por algo y lo dejé y no lo he vuelto a reprender pero el título es totalmente adecuado sí que es verdad o sea que va ligado con lo de hoy que es que estamos despistándonos otra vez porque estamos centrándonos en lo de fuera estamos centrándonos eso cada vez y yo también lo veo más claro la mirada hacia adentro tiene que ser ahora nuestra prioridad porque si no todo el día nos mantienen distraídos con cosas nos mantienen distraídos sí es difícil pero es así a veces no es así pero la mirada interior es lo más importante ahora sí porque es lo que comentábamos hace un momento es como una relación directamente proporcional se puede llamar cuanto más miremos hacia adentro más menos nos va a afectar lo de fuera es decir y más paz tendremos en relación con lo externo cuanto más dentro estemos si no claro Isabel Porta dice yo voy a ser un poco brusca con la respuesta Isabel Porta pregunta ¿cómo reconocer un ser sin alma? tengo entendido que el 80% es primero no el 80% ni mucho menos pero ¿qué importa? ¿y cómo lo reconocemos? sí realmente eso si estás tú en tu corazón ¿y por qué lo tienes que reconocer? lo tienes que amar a todos que sean portales o no es yo no 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 lo siento así Isabel lo siento a ver tú porque sea un portal orgánico si está en la calle tirado no lo va a recoger y a la alemorna o ayudar yo qué sé no entonces serías tú el portal es decir no hay un juicio no hay un juicio que emitir porque si hay un animalito en la calle también lo va a recoger igual entonces no no hay que posicionar de hacer una diferencia ellos son los malos y yo soy la buena porque igual estamos equivocados primero no hay un 80% habrá a lo mejor un 40 o un 50 si son menos no es tanto no es tanto no es tanto porque además un apunte también allí podría dar que es que la parte digamos no exactamente humana que decimos no que es un alma de tipo distinto a la nuestra no no hay una parte de estos que no son ya digamos que son ADNs no humanos distintos tipos de ADNs que no se identifican con el gen crístico digamos vamos a llamarlo así o con el la dame camón me gusta más hablar porque si no cuando dices serían como extraterrestres más o menos sí exactamente son de un tipo de tipos de correcto de tipos de ADNs extraterrestres lo podemos llamar así ¿vale? a ver extraterrestres es un concepto más amplio pero bueno para entenderlos ADNs no humanos o que vienen de razas alienígenas ¿no? lo diríamos así pero ahí está yo estoy con lo que has dicho Lisa completamente de acuerdo que es muy importante que seamos conscientes a ver no está mal tener este conocimiento de que esto existe ¿vale? esto ha sido un hallazgo importante porque si no sabemos toda la información no la podemos trascender eso está claro yo siempre lo he dicho y lo sigo manteniendo pero siempre yo me encargo y lo he dicho hasta la saciedad no dejaré de repetir que todo eso acarrea un riesgo del que tenemos que ser conscientes que es empezar a estigmatizar a los grupos y a la gente claro eso es muy peligroso es decir crear a partir de ahí crear el estigma es muy peligroso justamente por lo que os acabo de decir porque de lo que se trata es de lograr este estado de paz que a partir de ahí te puedes digamos si quieres todo no puedes excluir ni siquiera ni siquiera una cucaracha exactamente y aparte de que es que el origen ni siquiera una cucaracha como bien dices porque el origen es el mismo es que es lo que acabo de decir el origen es el mismo en el momento que tú asumes desde el corazón no puede ser teórico esto que el origen es el mismo y ya terminas con el estigma vale entonces para que os doy mi modo de ver para que sirve saberlo a mi me ha servido por algo y es verdad y no me arrepiento en este aspecto que los entiendo más por lo tanto desde que yo le pregunto para que le sirve eso la despierta eso le hace más feliz entonces no la respuesta en el corazón la respuesta que os puedo dar a que sirve si que sirve para algo importante que es para que los entiendes más yo por ejemplo los portales llamámoslo como queramos esta inteligencia artificial cuanto más he sabido como son he podido comprender como son que entre ellos ya digo los hay de muy distintos he dejado de discutir porque con esta gente yo me discutía muchísimo sin saber exactamente como eran porque pensaba no me entienden esta gente no entiendo qué les pasa etcétera cuando lo he sabido los he comprendido más he entendido cómo funcionan que funcionan a su manera y he dejado de discutir con ellos y eso me ha permitido pues empezar por lo menos el camino de amarles de alguna manera porque el origen es el mismo que el nuestro todo depende del absoluto por lo tanto a partir de ahí es como inútil empezar a marginar empezar a meter calificativos que lo que marcan es un estigma además muchos no son portales orgánicos son humanos que tienen problemas de forma pensamiento de desvalorización se comportan así la mayoría de los delincuentes no te creas que son portales orgánicos todos la mayoría pueden ser personas con traumas con traumas sí hay una pregunta para ti María Dolores ¿de qué da lo que cada quien tiene hola dice ¿dónde queda lo que cada quien tiene su momento para despertar? pues yo creo que queda ahí como lo dices ¿no? que cada uno tiene su momento para despertar sí cada uno tiene su momento para despertarse es decir pretender despertar a los demás o hacer cosas para que despierten es como bastante absurdo porque no se puede cada uno tiene su como dirías Elisa cada uno tiene su carrete marcado entonces bueno tú puedes lanzar una propuesta sí no digo que no se puede hacer yo lo hago pero no puedes insistir porque cada uno tiene su momento y eso no quiere decir que no haya que hacer nada pero que como vives tu carrete correcto sí y eso ya te digo hay que matizarlo mucho porque la gente no lo entiende dice si estaba en mi carrete ¿para qué lo hago? si tú haces una cosa estaba también en tu carrete exactamente y si haces la otra también claro ¿sabes por qué? la elección que hagas estaba en tu carrete en tu carrete es que la gente hace una interpretación una interpretación del carrete equivocada a mi modo de ver lo que hacen es equivale en el carrete a inactividad a pasividad exactamente más que inactividad pasividad es decir bueno entonces si está en el carrete no hace falta que haga nada no hombre no eso no es decir no hace falta que tengas que te des espacios para no hacer nada también ¿vale? para estar en la estancia en paz contigo pero puedes hacer cosas también es decir no es equivalente carrete y pasividad Alex pregunta ¿qué opina de los cristales? ¿tienes tus acompañantes? jaja no sé lo que quiere decir María Dolores ¿qué opina de los cristales? ¿tienes tus acompañantes? ¿qué quiere decir? la pregunta para los cristales bueno también la puedo responder lo que yo siento ante los cristales pero es la verdadera experta en cristales es Elisa pero bueno pero te lo pregunta aquí me lo pregunta a mí bueno para mí los yo tengo en casa además he estado en algún curso con Elisa y tal o partes de curso que se ha dedicado a los cristales y para mí los cristales son tal como yo los vivo es que son el reflejo de los registros verdaderamente importantes de luz de la tierra es decir en realidad los cristales tenemos yo diría casi toda la información entre los cristales y el agua yo diría el agua también tenemos casi toda la información del planeta importante es decir la información de Gaia como ser espiritual y también como ser material son como los cristales yo diría mira traducido con lo que yo decía antes los cristales son la verdadera biblioteca la verdadera biblioteca son los cristales transmiten información de tu vida yo te contesto ahora para mí son acompañantes efectivamente herramientas y acompañantes claro por ejemplo que muchas cosas de tecnología ancestral que ahora se está despertando por ejemplo en el tiempo de la tránsula se utilizaban los cristales hoy en día se está otra vez con la nueva tecnología está a base de cristales de cuarzo también la emanación del cristal tiene una información que va a conectar con tu cerebro que emite también una información y va a poder ayudarte incluso reparar cosas realmente tú sabes cuando encontraron a esos gigantes congelados que eso no se habla mucho de ello pero estás al corriente que luego pues se encontraron unos eso no dan la información pero es real y estaban pues de otra época estaban pues no congelados pero en estas con una tecnología de cristales que de hecho parece ser según cuentan que ellos sacaron los cristales y el ser gigante se murió en unos segundos en cambio los que no se le quitaron los cristales pudieron despertar los vivos claro todo eso parece ciencia ficción pero vamos a ver en los en los tiempos que vienen dentro de las tecnologías porque ahora lo que va a predominar es la tecnología que hemos olvidado claro todo estaba ya ahí pero nos han ocultado y ahora vamos a ver que la energía está ahí ahí se gana la luz todo eso es energía ahora como dice Lisa se abre la etapa de lo que se llaman las tecnologías de cardíacas y las de cerebro las de cerebro derecho las tecnologías del corazón las cardio y también las de cerebro derecho claro claro hemos estado hemos vivido una era de más de una era mucho tiempo miles miles de años quizá no pero menos pero con tecnología sobre todo los últimos tiempos que han sido hemos llegado a la cúspide de la tecnología de cerebro izquierdo la tecnología más metálica que yo ya pero imaginar y espero que no corten el vídeo que lo que tenemos ahora como tecnología sobre todo en el campo de la salud pues sí que es prehistórica yo diría porque están quitándonos todo lo que realmente el planeta estaba dando para para curar las plantas los cristales y todo y es eso lo que realmente está ahí al servicio de nosotros y no lo ha enseñado en el colegio por eso yo estoy RGR con las terapias de señas con las terapias de cristales porque realmente eso es la medicina del futuro para mí a lo mejor lo vamos a hacer más más moderno a lo mejor vamos a hacer pues aparatos con ellos pero es la la medicina del futuro y ya veréis en en la dimensión que vamos a ir si vamos a una dimensión más elevada no va a ser los antibióticos lo que nos van a curar la causa del problema que viene toda sea kármica sea de la forma pensamiento y el reequilibrar otra vez y una de las herramientas mayores van a ser los cristales y la luz que emanamos nosotros el campo que tenemos en la luz que nosotros incluso emitimos y ese campo de energía puede curar también puede curar lo que se llama lo que Garnier llama el doble cuántico o el mercaba o el espíritu en términos clásicos ¿no? o cuerpo de luz el cuerpo de luz todo esto puede curar claro cuando hacemos una terapia que se pone en las manos en el cuerpo cuando realmente estás conectada con tu corazón y estás ahí no pensando en otra cosa y te conectas con la persona tú ves alrededor de la persona como una energía que se pone todo verde y si tú ves eso es la energía que emanan tus manos que va a los órganos que corresponden pero eso lo puedes conseguir cuando primero tú estás conectada con ello no cuando no crees en ello y estás haciéndolo pensando en los pajaritos y en las muzarañas ¿entiendes? y cuando tú coges un cristal lo mismo puede emanar una energía el lemuriano por ejemplo puede reequilibrar la estructura del cuerpo si tú lo aplicas cuando estás volado o cuando estás descentrado entonces hay muchas cosas que ya se han probado con ellos pero eso pues no es lo que nos han enseñado y es una lástima Ana María pregunta mientras tengamos estos gobiernos ¿creéis que permitirán que salgan a la luz las nuevas tecnologías? ¿será después de la caída? si yo pienso que será después claro después hay que pensar por el cambio sí pero ahora es lo que decíamos tantas veces ahora de una forma o de otra con menos intensidad o más es la época del sí o sí o sea ahora el cambio es inminente ya no hay vuelta atrás en todo eso por lo tanto todos los personajes que ponen resistencia en ese cambio no ha pillado hay cambiando pasando de un puente a otro estamos ahí en medio por eso pero lo hemos elegido no va a ser fácil y estos personajes que se oponen que son resistentes la verdad es que cada día tienen más los días contados tendrán los días tienen vaya los días contados porque se los va a tragar el absoluto no pasa nada pero se los va a tragar el absoluto tampoco es nada grave no van a ser tampoco castigados simplemente pues bueno nosotros de donde venimos y hemos venido a jugar sin ella no hubiéramos a lo mejor aburrido es que queríamos la montaña rusa y la hemos tenido correcto yo el otro día sabes lo que se me ocurrió Elisa y lo sentí realmente no era mental porque esas cosas si son mentales ya no sé ni si te ocurren pero lo sentí digo hombre habrá que agradecer a Hollywood toda la cinematografía esta de espectáculo a veces absolutamente de aventura y de todo tipo y cosas más fuertes que la aventura ¿no? porque bueno es bestial ¿no? es decir lo que han hecho desde luego esa palabra que acabas de decir no nos han dejado tiempo para el aburrimiento es decir eso imposible hace tiempo ya que no veo cine pero durante las épocas que vi cine más cine bestial ¿qué piensas de la música? dice Antonio yo creo que el sonido no sé lo que tú piensas pero el sonido es importante también el sonido porque dentro de la terapia esenia emitimos una vibración también un sonido bueno y la vibración que tiene el sonido es vibración pura también ¿vale? y es una manera también para subir la vibración o bajarla yo nunca me acuerdo de esto de la cifra numérica siempre lo olvido pero en realidad a partir creo que era de más o menos de la primera o la segunda guerra mundial ahora no lo recuerdo cambian el digamos la vibración de la música que se emite en hercios no que se emite musicalmente y pasamos de los 432 a los 300 no sé cuánto bueno hay un cambio que nunca me acuerdo de la cifra pero que de alguna manera nos trasladan a un mundo con bajando las octavas de vibración con el sonido a través de la música para que no conectemos digamos con digamos que abren una etapa de sonidos más disonantes ¿no? la música se vuelve la melodía se vuelve disonante debido a eso hay una pregunta para ti ¿usted cree que los seres que quedan en una dimensión baja irán a otro planeta como dice Elisa? según nos dijeron yo dije en el otro vídeo que la gente que todavía no está preparada irá a una 3D libre otro de hecho encontraría un planeta similar a la Tierra no sé si sí 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 yo estoy de acuerdo totalmente bueno yo lo digo a veces es un tema de términos pero estoy de acuerdo con lo que decía Elisa yo lo llamo que la gente que no está preparada para una elevación en la octava de vibración ¿vale? lo que se ha llamado entrar en quinta en las octavas de quinta irán a planetas que serán libres pero serán planetas digamos lo que se llama tutelados esto es una forma de decirlo yo o planetas no negativizados eso sí que en este sentido serán planetas mucho más libres pero que serán como copias hasta cierto punto de lo que ha sido la Tierra hasta ahora sí sí yo estoy de acuerdo con esto no serán planetas en cuarentena o de encierro esa es la esa es la esa es la planetas libres libres en este sentido despertando y trabajando sobre uno mismo eso es lo que nos decían de todas maneras ya lo vamos a descubrir prontito voy a quedar poco entonces hay una pregunta ¿por qué quieren reducir el número de personas habitando el planeta? ¿cuál es el fin? bien yo tengo mi teoría y si tú quieres contestar ¿por qué quieren reducir el número de personas habitando el planeta? ¿quieres contesto yo? bueno a mi modo de ver es porque en realidad la parte la polaridad más densa en la en el panorama geopolítico de la tierra lo que pretende con esto es un ejército o un un grupo digamos de esclavos puramente entonces es es para un para lograr un mayor control porque claro si tienen mucha población eso se hace más difícil ¿no? lograr un control no un mayor quieren un control absoluto y entonces quieren digamos que esta polaridad más densa ha perdido totalmente el norte porque esto también al final es un absurdo es decir no tiene sentido de esto pero bueno la finalidad parece ser que era esta ¿no? una población absolutamente esclava y absolutamente controlada que no tuviera eso dentro del juego dentro del juego voy a dar una respuesta fuera del juego fuera del juego vale digamos dentro del juego como dice María Dolores Obviol es la respuesta correcta para mí pero fuera del juego hay seres que todavía no están preparados y tendrán que ir a ese planeta claro sí sí y no y a través de los malos que quieren eliminar y hacer eso que hemos hecho correcto sí sí a través de eso pues están haciendo la labor de la labor sí en realidad porque realmente todo el mundo no va a seguir la la vibración de la tierra no va a subir la vibración ahora es la sí sí si tú si tú y tu vibración no sigue el planeta tú te enfermas y mueres porque cada vez la tierra va a ser más sutil sutil sí bueno de hecho la respuesta que ha dado Elisa ahora es la más real porque es la más profunda es lo que yo llamo hacer una interpretación lo que ha dicho ella ahora no dual del asunto es decir interpretarlo desde la parte más elevada por eso lo que está pasando también es que en relación a lo que ha dicho Elisa es que hay cantidad de cosas que está permitiendo la luz que pasen justamente para facilitar este desenlace global de trascender digamos la dualidad que es de lo que se trata ¿no? en realidad digamos el tránsito el hecho de morir que yo ya lo llamo tránsito porque de muerte en sentido literal y global no existe ¿no? poca cosa existe que se pueda llamar muerte en este aspecto ¿no? es lo que menos importa ahora esto eso es importante tenerlo claro también no es tan importante morir o no eso no quiere decir que no tengamos que hacer nada para conservarnos con salud etcétera y para vivir todo el tiempo que podamos no quiere decir esto por supuesto que hay que hacerlo ¿no? amar a la vida que es la primera cosa que tenemos que hacer la vida que tenemos aquí ahora ¿no? pero en realidad no debemos temer a la muerte para nada al tránsito porque en realidad esto es un paso que no nos que no de este paso depende el hecho de que aumentemos la vibración o no ¿ok? es decir esto es es como en este sentido de lo que estamos hablando si hacemos la lectura más profunda la muerte es irrelevante para los efectos ¿no? no es tan relevante nosotros pensamos que son las manos lo que hacen las cosas o deciden por nosotros nosotros del juego es lo que creemos pero la luz está más allá y el juego ya está jugado entonces eso es muy consolador el juego ya está jugado y la herramienta pues con los malitos que juegan a esto a lo otro pero las almas que se van ahora son almas que se tienen que marchar a seguir su experiencia dentro de otras dimensiones dentro de otras dimensiones ya está y lo que nos vamos a ayudar o no lo que se quede pues tendrán que igual continuar con el planeta en otra vibración más alta pero eso el juego ya está jugado entonces a mí no me valen los malos ni los buenos realmente están haciendo lo que hay que hacer lo que hay que hacer dentro del juego de la conciencia porque es un juego y el juego ya está jugado por eso cada vez es más útil no hablar ni pensar ni sentir sobre todo no sentir que es lo importante en términos de buenos y malos no es no es interesante esto que hagamos este tipo de lecturas lo que yo veo pero es normal también es que hay muchas preguntas de y es normal también que pretendo yo pero que hay muchas de que están con con todo lo que está ocurriendo ahora y hay muchas interpretaciones y ahí tenemos una panoplia de 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 gente que no digo que no sea verdad lo que dice que nos alimenta todo eso para para distraernos una vez más y vuelvo la semana pasada nos estamos despistando otra vez porque estamos malos de los buenos de esto de lo otro pues mira no estamos por eso es importante es importante hacer la pregunta que ha hecho esta persona la última creo que es ha ido muy bien para mostrar esto es decir una lectura mejor y no lo digo porque sí ni por peloteo es la que ha hecho el Isaac es la lectura 5D la no dual es mucho mejor hacer esta lectura o por lo menos si haces la lectura 3D que es la que he hecho yo geopolíticamente pues se pretendía esto no quedarte ahí cuando hagáis una lectura 3D intentar ir a la siguiente lectura que es hacer la 5D que es la que está digamos más alejada del juego más básico es un juego un poco más elevado un poco más más maduro si hacéis las lecturas 5D pues siempre os darán más paz que si hacéis las lecturas 3D dice Silvia que me jugaron el juego todos estamos jugando el juego todos estamos jugando no comprendo tu pregunta Silvia todos estamos jugando el juego todo lo bueno lo malo lo portable orgánico todo esto es un juego un sueño de la conciencia es el sueño de la conciencia si si hay demasiadas personas que nos confunden pero es verdad María Dolores y nos hemos pasado ya de 20 minutos y además tú tenías algo que hacer y vale pues no pasa nada vamos a dejarlo porque no paro de preguntar hay cosas todavía por preguntas bueno pues diles que vamos a hacer otro vídeo ya está que no se preocupe vamos a hacer otro y así no se hace muy largo ¿vale? volverás entonces me lo prometen ¿no? lo prometo por supuesto vale pues haremos otro hacemos otro ya está vamos a hacer otro vídeo donde contestaremos a todas las preguntas que quedaros pendientes ¿vale? pues ya se ha hecho muy tarde entonces os decimos adiós y ya está muy prontito y nada más y gracias por haber asistido a este encuentro con nosotras gracias a todos y adiós madre a Dolores muchas gracias de haber atendido mi invitación y te invito próximamente adiós gracias por la invitación chao gracias adiós pues nada hemos tenido la suerte de tenerla vamos a volver con ella porque hay preguntas aquí que han quedado que son muy largas de contestar por eso no las he planteado porque necesitan una respuesta que a lo mejor pues conlleva más tiempo pues nada gracias a todos y nos vemos el viernes que viene el viernes que viene sí creo que sí efectivamente adiós a todos